para los que no tienen tiempo píldoras de historia sabías que muchos de nuestros edificios actuales tienen su origen en la arquitectura romana conoces alguna palabra que provenga del latín sabías precisamente que el latín era el idioma de los romanos bueno pues en primer lugar hola a todos bienvenidos al canal de educa historia y hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para explorar el imperio romano una civilización antigua que influye en nuestras vidas incluso hoy día alguna vez te has preguntado por qué hablamos en castellano por qué nuestra ciudad es de alcantarillas o conductos bueno pues estás a punto de descubrir los inicios de roa comienzan en la monarquía romana alrededor del año 753 antes de cristo en una ciudad era una ciudad que era más bien un pueblo fundada por dos hermanos rómulo y ren la historia cuenta que fueron amamantados por una loba después de ser abandonados en el río tíber al crecer romano y remo decidieron fundar una ciudad pero tras una disputa romano mató a remo y se convirtió en el primer rey de arroz durante esta época roma fue gobernada por siete reyes uno de los más influyentes fue serbio tulio quien implementó reformas sociales y militares importantes aunque la idea de que un rey pueda sonar anticuada en la actualidad muchos países todavía tienen monarquía la monarquía romana llegó a su fin cuando los romanos se rebelaron contra el último rey tarquinio en soberbio nació entonces la república en el año 509 antes de cristo una forma de gobierno en la que los ciudadanos tenían voz y se elegían dos cónsules para gobernar la ciudad cicerón uno de los grandes oleadores de la historia y julio césar un destacado general son algunas de las figuras notables de este periodo la república con todas sus intrigas y conflictos fue una precursora de muchas democracias modernas el sistema republicano tuvo sus propios problemas y tras una serie de conflictos civiles emergió el imperio romano en el año 27 antes de cristo esta etapa es la que la mayoría de nosotros imaginamos cuando pensamos en roma empezó con augusto el primer emperador quien trajo una era de paz y prosperidad conocida como la paz romana después tuvimos emperadores icónicos como trajano que expandió el imperio a su máxima extensión o barco el aurendio conocido como el emperador filósofo esta era de emperadores batallas épicas y expansión duró hasta el año 476 después de cristo aunque el imperio romano cayó hace mucho tiempo su huella se puede ver en nuestra sociedad actual la vida cotidiana de los romanos era muy sencilla imagínate despertar en un abdomen la casa de una familia romana acomodada con su atrio abierto y sus mosaicos en el suelo comenzarías el día con un desayuno ligero de pan queso y tal vez algunas aceitunas el almuerzo consistiría en vegetales frutas huevos y queso la cena era la comida más importante con platos como el estofado de pescado o el vino en la moda los hombres usaban toga y las mujeres la estola un vestido largo que caía hasta los tobillos para aquellos menos afortunados vivían en unos edificios de apartamentos llamados israel con condiciones de calidad mucho más apretadas y los mucho más ricos vivían en grandes mansiones a las afueras de las ciudades que se llamaban villas ahora te hablaré de los diferentes grupos sociales de roma los patricios descendientes de las primeras familias de roma ocupaban la cúspide social y la política los plebeyos aunque ciudadanos libres no tenían tanto poder y trabajaban en toda clase de oficios desde agricultores hasta comerciantes y los esclavos que eran tratados como si fueran una mercancía eran la mayoría la fuerza laboral gratuita en todos los aspectos de la sociedad de los servicios domésticos hasta la construcción y la agricultura la roma antigua fue también un centro de innovación las carreteras pavimentadas permitían el rápido movimiento de personas de tropas y de bienes y mercadería los acueductos llevaban agua a las ciudades de un punto a otro y las canterillas fue una gran avanza revolucionario en el saneamiento mejoraban la higiene pública dentro de una ciudad romana podrías encontrar edificios como el foro que era el centro de la vida pública las termas los baños públicos los teatros los templos los estadios etcétera el ejército romano era otra de las características del imperio la vida de un legionario romano era dura pero disciplinada el ejército estaba estructurado en legiones de aproximadamente 5.000 hombres cada legión se dividía en cohortes centurias y contubias y contuber el ejército romano adoptó técnicas de combate invadora con una formación en testudo una formación defensiva que parecía una tortuga en cuanto a las conquistas roma se expandió por todo el mediterráneo llegando hasta el este como misocundamia y tan al oeste como britán qué nos queda en la actualidad del imperio romano herencia social cultural y artística y ahora después de este increíble viaje te estarás preguntando qué queda del imperio romano en nuestro mundo actual pues bien mucho más de lo que piensa alguna vez has pensado la importancia de las carreteras autopistas para viajar o transportar mercancías agradece a los romanos por eso ya que fueron los precursores de las carreteras pavimentadas o tal vez has estado en un estadio o un teatro moderno la esencia de estos edificios tienen sus raíces en la arquitectura romana y no sólo eso los romanos han influido enormemente en nuestro lenguaje la lengua romances como el castellano el francés el italiano el portugués o el romano son descendientes directos del latín el idioma de roma incluso palabras en inglés tienen raíces latinas ves lo impresionante que es esto la guía de roma está por todas partes finalmente las ideas romanas sobre la ley la ciudadanía y la gobernabilidad han dejado una marca indeleble en la estructura de nuestras ciudades modernas y de nuestras democracias la idea de la red pública la cosa pública la participación ciudadana y el gobierno representativo son todos legados del pensamiento romano así que la próxima vez te veas un edificio con columnas uses una carretera o incluso hables recuerda roda roma todavía está viva en nosotros increíble verdad déjanos un comentario a continuación y cuéntanos qué te ha impactado más del legado romano estamos ansiosos por ver vuestros con vuestras respuestas esto es todo por hoy viajeros del tiempo esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido por el imperio romano no olvidéis olvidéis suscribiros a educa historia y pulsar la campana de las publicaciones para no perder ningún viaje al pasado hasta la próxima educa historia laboratorio de didáctica de la historia y